Un curso de milagros, libro de ejercicios, primera parte, sexto repaso, lección 212. Tengo una función que Dios quiere que desempeñe. Busco la función que me ha de liberar de todas las vanas ilusiones del mundo. Sólo la función que Dios me dio puede ofrecerme libertad. Eso es lo único que busco y lo único que aceptaré como propio. No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Fin de la lección 212. Vamos a nuestro ejercicio de relajación y usas la palabra que ya conoces. Gracias. Vamos a nuestra mente. Hacemos la invitación a nuestro maestro interno para que nos acompañe, nos proteja, nos guíe. Focalizamos el punto de luz y tomamos conciencia de que estamos entregando los pensamientos para que sean purificados. Guardo silencio. Guardo silencio. Guardo silencio. Gracias. Gracias. Y le pedimos a nuestro maestro que nos guíe hacia el centro de nuestra mente donde reina la quietud. Y vamos cada vez más profundo en un nivel donde hay calma, tranquilidad, quietud. Y en ese centro de nuestro altar interior vemos nuestra pequeña chispa. Y revisamos. Revisamos nuestro pecho y vemos si hay algo pendiente. Algo de nuestra mente subconsciente. Algo que está por debajo de la conciencia pero que el cuerpo lo conoce. Y entregamos en ese altar interior eso que descubramos. Dejamos. Dejamos que eso sea sanado en nuestra mente. Y elevamos una oración que nazca del corazón. Una oración para pedir sanación por todas las mentes que desees. Dejamos. 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 ¿Qué es la petición? De controlarnos unos a los otros y vamos a entregar esa mente colectiva para que sea sanada. Todos unidos podemos hacer eso. Entregamos la mente colectiva, la mente de la humanidad para que sea sanada. Gracias. Y vamos más allá. Vamos a entregar hoy la mente del hijo de la divinidad, esa mente que sueña, esa mente que deseó vivir esta experiencia. Y pedimos igual, que sea sanada. Vamos a entregar. Y aquí en este instante, santo, recuerdo que solamente la función que Dios me dio puede ofrecerme libertad. Y mi función aquí es perdonar para ser feliz. En nombre de toda la mente del Hijo de la Divinidad que deseó vivir esta experiencia de polaridad, de opuestos, de deseos. Yo me perdono por haber decidido escoger vivir esta experiencia. La vivo con absoluta conciencia de que soy un ser completo, íntegro, cuando estoy en conexión con todo lo que existe. Y con esta mente tranquila, sana y en paz, recuerdo que todo esto es sólo una ilusión. Una realidad me espera y esa realidad es lo único que existe. Es mi luz. Me conecto con los grandes rayos y mi chispa divina está en esa extensión de luz. Y voy a fundirme en ese campo no manifestado, en ese campo eterno, infinito, inmutable. Donde no hay espacio ni tiempo. Guardo silencio para que disfrutes de lo que no es nada y es todo. Solamente disfruta de la luz. Y en esa luz está todas las potencialidades de lo que ha existido, existe y existirá. Siéntete en ese nivel de conciencia y guardo silencio para que lo disfrutes. Gracias. 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 Regresamos poco a poco a la consciencia del cuerpo. Inhalamos. Y al inhalar, recuerde que yo estoy inmerso en ese campo. unificado en ese campo donde está todo en potencialidades y yo tomo de ese campo energía tomo fuerza porque es una energía que va más allá del aire inhalo vitalidad inhalo la sabiduría de esa conciencia inhalo el poder para deshacer este mundo inhalo el amor que está presente en todo lo que existe y así yo lleno a este cuerpo de todo eso que requiere porque mi mente está completa está llena le agradezco al cuerpo por servirme de instrumento en este mundo de ilusiones y agradezco a mi hermano Jesús y a todos los seres de luz por acompañarme de regreso al hogar a mi conciencia de paz y te agradecemos a ti por expandir tu conciencia milagrosa con la cual podemos sanar la mente de esta humanidad y de este cosmos te recordamos que tu función aquí es perdonar pasar por alto todo lo negativo que tu ego vea y recordar que tú estás conectado con tu mente crística eso es lo que eres felices tiempos para ti